Yo lo vi, viajaba solo, cabalgaba con la muerte Iba a vengar su familia, en verdad un hombre sin suerte Yo se vi en que hay gente mala, mis ojos lo presenciaron Por no poder apresarlo Su familia le mataron Un chamaco de diez años quiso salir a avisarle Lo agribiaron a tiro Como si fuera un maleante Cuando llego a Cartagena, fui a mirar al comandante Mi nombre es Román Iriarte, me quedé ayer fue a buscarme ¡Somos Nexus Music! ¡Sí señor! Hace usted señor Iriarte ¿En qué podemos servirle? Usted ya no sirve a nadie Porque ahorita va a morirse Le dio dieciocho brazos, así le arrancó la vida Luego mató a tres agentes Al entrar en Barranquilla Y Arroban también murió Su pistola emulreció Pero murió muy sonriente Y a su familia vengo